¿Quieres que te enseñe a hacer animaciones de texto tan chulas como estas? Te presento Legend, una aplicación gratuita para dispositivos Android y Apple para animar textos y palabras y exportarlos en GIF y vídeo. ¡Comenzamos! Vamos a empezar la review de Legend on Text y vamos a hacerla en Android. Luego, después de enseñar cómo es la versión de Android, enseñaremos cómo es la versión para dispositivos Apple, para iOS. Y veréis que hay algunas diferencias, son mínimas, pero bueno, las dos. En cuanto abres, aparece un texto, un texto motivador que Legend te da para que lo tengas de referencia, por si quieres empezar directamente. O si has pensado un texto, como yo, que ya lo he pensado, pues nada, lo escribes y adelante. Yo voy a hacer un texto para los dos dispositivos y voy a incluir un número. En este caso es el 1000. Y lo que voy a hacer, además de incluir un número, es incluir un hashtag. ¿Por qué? Porque Legend detecta los nombres, detecta los hashtags, también identifica los nombres de usuarios, es decir, arroba los contenidos, por ejemplo, los números, las fechas y las distancias y las trata de una manera diferente. Con los números te permitirá elegir una animación distinta, es decir, el número será como un contador. Con los hashtags les cambiará la tipografía, el color o los pondrá en negrita o les pondrá un fondo, para tratarlos de manera diferente. Incluso si hay dos hashtags o un nombre y un hashtag, pues cada uno lo pondrá de una manera diferente. Bueno, ya tenemos el texto, le vamos a dar al OK y entonces fijaros, a la parte derecha de la pantalla abajo hay un número que pone 53, es el número de las letras, de los caracteres que todavía nos quedarían por incluir, incluyendo los espacios. El máximo son 100, yo te recomendaría que no pusieras textos muy largos, porque la duración es de 6 segundos y se tiene que leer bien. Entonces, yo directamente ahora le doy al botón gordo, ese del OK, y me aparecen 5 posibilidades más. Legend te permite hacer las animaciones con un texto plano, con un degradado o con motivos animados, ya lo veremos en función del color que elijamos. Pero para empezar también podríamos poner una foto. Podríamos, si le damos a la cámara, hacer una foto directamente. Si le damos a la carpetilla del icono siguiente, al de que es como una carpeta con fotos, ahí lo que haríamos sería elegir una foto de la galería. Si le damos al Play, nos vamos a elegir la animación y los colores y a terminar la animación. Si le damos a la lupa, iríamos a buscar en Flickr una foto de fondo. O si le damos a la papelera, directamente borraríamos el texto y empezaríamos de nuevo. Entonces, le vamos a dar al Play y una vez le damos al Play, vemos que están abajo los nombres de las diferentes animaciones que podríamos incluir. Hay un montón de animaciones diferentes. Esto a lo mejor es que le vayáis echando un vistazo vosotros mismos probando y haciendo prácticas. En este caso, tenemos elegida la primera que se llama Darin. Vemos que es como un partido ahí chulo. Luego tenemos otro, este que se llama Lines, que también queda muy bien. Fijaros cómo todo el texto lo trata normal y el hashtag lo hace con negrita. Es decir, el otro es una fuente normal y el hashtag LegendMola lo hace con negrita. El número en este caso no ha personalizado, no ha hecho un contador, porque eso es solo en una animación concreta. Que sería esta que pone un, dos, tres. Vamos a elegir otra. Vamos a elegir esta de Framed. Y fijaros, nada, esta te recuadra el texto y te lo parte y desaparece. Pues nada, es otra animación diferente. Fijaros cómo en este caso, en vez de poner en negrita el hashtag, lo que ha hecho ha sido cambiarlo de color. Y ahora vamos a ver cómo se anima el número. Si le damos a esta animación, que es la que anima los números, fijaros, es como un contador. Y el hashtag lo ha cambiado de color. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es utilizar este Legend para compararlo con el que hagamos luego en un iPhone para que veamos la diferencia. ¿Vale? Así, uno puesto al lado del otro. Lo vamos a hacer en cuadrado. ¿Por qué? Porque, no sé, no os lo he dicho todavía. Pero si pulsáis en los ajustes de abajo a la derecha, esas rayitas blancas. Fijaros, nosotros podríamos darle un formato cuadrado o un formato panorámico. Es decir, 16-9. Con lo cual podríamos exportar estas animaciones para poder incluirlas luego en nuestros vídeos panorámicos. Y podríamos también cambiarle los tamaños. Fijaros, voy a darle a aceptar para que veáis el cambio. Yo ahora tendría una animación de textos en formato panorámico que no me dejaría bordes negros al editar con otros. Y si fuera cuadrado, si lo editamos con otras que fueran, con otras imágenes de vídeo que fueran panorámicos. ¿Vale? Entonces, nada, le vamos a dar a cuadrado, que queda muy bien. Perfecto, haz mil vídeos con textos animados. Y nada, solo nos quedaría elegir el color. Fijaros, hay colores de fondo que serían planos, como por ejemplo este blanco. El legend me sale, el legend mola, como es un hashtag que sale en otro color. También podríamos hacerlo al revés, con fondo negro y texto blanco. Luego hay otros que son como este rosa, que es el que estábamos utilizando, que no es plano, sino que es un degradado. Abajo el rosa es más fuerte. Y luego hay otros, como el azul de al lado, que lo que llevan son motivos animados, que también le dan otro carácter distinto a lo que es la animación. Entonces, bueno, pues nada, vamos a exportarla, vamos a elegir este rosa, que me ha gustado mucho, con el legend mola en amarillo, que queda muy chulo. Y entonces, ¿cómo podemos guardarlo? Pues mirad, hay varias maneras de guardarlo. La primera sería enviarlo por el Messenger. Si nosotros le damos aquí al Messenger, al icono del Messenger, directamente se nos haría un GIF animado, que podríamos enviar a cualquiera de nuestros contactos en Facebook. Si le damos al icono de compartir, aquí lo que haríamos sería compartir como GIF o compartir como vídeo, pero directamente se abrirían las aplicaciones en las que podríamos compartirlo. Y por último, si le damos a la flecha hacia abajo, nos sale guardar como GIF o guardar como vídeo. Yo voy a guardarlo como vídeo, ¿vale? Entonces, nada, le doy a guardar como vídeo y ahora, pues está la construcción de la leyenda como MP4. Sería un vídeo MP4. Hemos elegido tamaño, no 512, no 720, sino 1080, con lo cual será un vídeo cuadrado 1080x1080 en MP4, que yo luego podré importar en los diferentes editores de vídeo. Ya hemos visto cómo funciona la aplicación Legend en Android. Vamos a ver cómo funciona en iOS. Le damos a abrir la aplicación y, bueno, habría que introducir el texto. Esto es igual que en Android. Yo ya tengo el texto escrito. Haz mil vídeos con textos animados. Hashtag Legend mola. La diferencia es que en vez de salir los cinco botones, y yo le doy aquí al icono del Play, podría tomar una fotografía, elegir una foto o un vídeo del carrete, ¿vale? Los vídeos siempre cogería de la parte inicial y coge unos segundos, no llega ni a seis, que es la duración total del Legend, o buscar en Flickr directamente. Yo pocas veces pongo fotos. Me gustan más las animaciones con los textos y los fondos planos que da la aplicación. Entonces le daríamos a siguiente y aquí veríamos que la primera animación siempre es una animación personalizada. Si tiene números, si tiene fechas, si tiene distancias. Por ejemplo, en este caso hemos dicho, haz mil vídeos. Entonces el mil tiene como un contador y luego vemos que en todas las animaciones que propone, el hashtag viene diferenciado con un fondo, viene diferenciado con otro tipo de letra, o con la letra en cursiva, o en negrita, o con otro color, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer es elegir el mismo texto que había elegido en Android, ¿vale? Y es el personalizado. Pues nada, le damos al personalizado y fijaros, aquí ya puedo elegir el color. La diferencia principal, volvemos atrás, con Android es que en Android toda esta parte de elegir la animación te sale con el nombre de la animación y también puedes elegir a la vez los colores que vas a implementar en tu animación y en iPhone, iPad o iPod Touch vemos que no, que directamente primero tenemos que elegir la animación y después los colores. Fijaros, esta de aquí abajo, esta de aquí abajo de la esquina inferior izquierda sería la que podríamos utilizar para memes. Si calculamos el espacio podemos hacer un meme animado, fijaros. Si dejáramos la cara entre el haz y el mil vídeos, ¿vale? Podríamos hacer un meme animado. Entonces voy a elegir la misma animación que he elegido en Android para que veamos la diferencia luego. Y aquí simplemente tenemos que elegir los colores. Fijaros, hay el normal, el negro, tenemos otro que tiene unos motivos animados, ¿vale? Este tendría que ser amarillo con texto negro, amarillo con texto negro, ¿vale? El hashtag cambia de color y fijaros como también tenemos un montón de colores diferentes. Este negro será diferente porque tendrá un motivo diferente. Este tiene triangulitos. Este rojo es un fondo plano, pero también hay degradados. Este naranja es un degradado, ¿vale? Aquí te anima todos los números. Hay muy... Vamos, es muy chulo. Bueno, vamos a elegir el mismo exactamente, los mismos colores. Haz mil vídeos con textos animados. Leyes, mola. Y lo que vamos a hacer es guardarlo. Nada, como no queremos un GIF sino que queremos un vídeo para poder incluirlo y hacer la comparativa, yo le doy al más y ahora me dirá guardar en el carrete. Guardar vídeo. Le doy a guardar vídeo y listo, ya tengo el legend en el carrete. Si quieres saber más del territorio del vídeo hecho con móviles, suscríbete al blog eltalleraaudiovisual.com. Matrículate y accede a los contenidos gratuitos de nuestra escuela de vídeo con móviles, escuela.eltalleraaudiovisual.com. Dale a me gusta y comparte este vídeo en las redes sociales para que cada día seamos más los que hacemos vídeo con móviles y celulares. Nos vemos en el próximo vídeo.